Ejemplo que ilustra el concepto de multiperspectivismo según el enunciado del ICFES. Imagine una discusión sobre un tema político, como la regulación del uso de energías renovables en un país. En esta discusión, una persona que trabaja en la industria petrólera puede argumentar en contra de mayores regulaciones, destacando los impactos económicos y laborales para su sector. Por otro lado, un ambientalista puede abogar a favor de regulaciones más estrictas, enfocándose en los beneficios para el medioambiente y las generaciones futuras. Un político podría considerar las implicaciones electorales y las opiniones públicas al tomar una posición. Cada uno de estos individuos tiene diferentes cosmovisiones, perspectivas sobre el mundo, ideologías, creencias políticas o sociales y roles sociales, como trabajador, activista o líder político, que influyen en sus argumentos, posiciones y acciones respecto al tema discutido. Este ejemplo muestra cómo estas perspectivas diversas pueden influir en la manera en que las personas ven y responden a los problemas sociales y políticos.